¿Es lo que pasa con mi mente? ¡Más amor, vos hermosa! ¡Sí, sí, te gusta! ¡Muycito! ¡Muy ahora se prendí, corazón! ¡Muy ahora, mi amor! ¡Quiero casarme contigo! ¡Muy amorcito! ¡Ven, mi amor! ¡Te voy a dar tu merecido! ¿Esta es fue? ¡Estoy en paro! ¡Amor! ¡Amor, ¿dónde está? Eso pasa que después de casarse no hay piato. Y, bueno, yo sabes, ¿no? ¡Yo en San Valentín, a ver! ¡San Valentín! ¡No! ¡No sé! ¡Mucho amor! ¡Muy amorcita, carasito! ¡Amor! ¡Miii! ¡Este es mi amor prohibido! ¡Amor prohibido! ¡Caserita! ¡Caserita hermosa! ¡Caserita hermosa! ¡Odio casero! ¡Por qué! ¡Por qué la casera! ¡Por qué la brotita! ¡Confirmar y compro el... ¡Caserita! ¡Fuerza caserita! ¡Te quiero casero! ¡Eres gorda y fantoche! ¡No te quiero! ¡Mándate la mierda! ¡Fuerza casero! ¡Pero te quiero mucho! ¡Mierdito! ¡Vamos a llorar! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estoy diciendo, casero? ¡Casero, casero! Yo también estoy libre ¡Estoy libre casero! ¡Mierda modelo casero! Bueno, ese soy yo También hay los que son muy millonarios Están regadas de todo porque son feos ¡Soy millonario! Money, 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 money ¡Oro, oro, plata, plata! ¡Ja, ja! Acá, mi amor, te he regalado una casa, un auto, una bicicleta, un viaje a Europa, un chocolate ¡Tan fino! Obviamente que tienes que regalarme todo Yo no te quiero, pero tu plata me gusta Te amo, igualmente Nosotros somos mundanos y nos gusta plata, ¿no, mi amor? ¿No, mi amor? Yo te quiero también, Alejandro ¿Qué, mi amor? Sí, 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 somos mundanos También hay los que ese día compran, aunque soy solo a su relación, ya está muy mal, muy mal Compraré cosas, es día de San Valentín, a pesar que mi esposa no quiere nada conmigo y mis hijos de hoy Tengo que reconciliarme, este día es el día de San Valentín Tengo que reconciliarme, tengo que ir a comprar cosas Señora, dame todo lo que, una flor gigante y un chocolate hermoso para mi esposa San Valentín, cabrón, no es día de esposas Sonó muy feo, eso por ejemplo San Valentín, cabrón, no es día de esposas Bueno, igualmente, dame dos Quiero reconciliarme Una hora después Llegué a la casa y toma dos flores, toma Estamos divorciados, mi amor Y ahora casemos con tantas flores En fin, hay muchas clases Tipos de San Valentín Ay, es que en ese día aprovechan los animarados para... ¿Pero qué fue lo que dije? Por mi... Ah, ya sabe Mmm, es a Valentín Sí, sí, es a Valentín Mmm, sí, es a Valentín Oh, no ¿Quieres un helado? San Valentín Vamos con las partes finales, esta parte me encanta Espero que el video te haya gustado San Valentín, San Valentín El mono del amor Viene por ti